Aplausos Bienvenidos a todos Desde nuestro ayuntamiento y del municipio de Cabrevizos Celebramos como jugador de fútbol en el Real Madrid en la selección española Y últimamente seleccionador nacional consiguiendo la copa del mundial de su vida Es hoy un honor contar con la presencia de secretario general de las delegaciones a todos Al mismo para que con nuestros deportistas, vecinos y amigos políticos Que componemos esta corporación municipal A continuación el señor secretario don Jesús de Manueles nos leerá y dará Primera de las piezas de lo que en un futuro estaremos próximo será el complejo El mismo lo es que el próximo año el campo de fútbol municipal Vicente del Bosque Se verá afectado por la construcción de nuevas unidades y instalaciones escolares Por todo ello proponemos que las futuras instalaciones lleven el nombre de nuestro industrio vecino E hijo adoptivo de Cabrevizos De todo lo cual Gracias, señor presidente del Bosque Gracias, señor señor presidente del Bosque Gracias, señor presidente del Bosque Gracias, señor presidente del Bosque Gracias, señora Tadeza por perderme la palabra Voy a ser usted Gracias, don Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vicente. Solo quiero... En la entrega del premio Príncipe de Asturias del Deporte dijo usted una frase, me parece que no se puede decir más profundo, algo más sencillo y campeón del mundo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, don Vicente. Gracias, don Vicente. Y a cuál de ellos más importante, el último anoche con los premios de la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca. Nuestra enhorabuena por todos ellos. Resultaría difícil, me resulta difícil encontrar nuevas palabras... Gracias, don Vicente. Gracias. 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 Un hombre con mucha visión de la forma, después de los 17 años, de gente como después. Como es ganar el mundial de Cuba, es casi un ser. De hecho, empezaron con una de las que estamos aquí. Hemos vivido la unión tan grande y el otro. Hasta la Libia nos hemos vivido españoles y hemos defendido la bandera. Y de hecho, quiero decir que hoy, Vicente del Bosque, ha venido tanto que tiene, porque esto que está yendo aquí es una especie de catedral de la salud, de la predisposición. Es este polideportivo, poli múltiple, para que todos tenemos qué hay mejor en la sociedad de un deportista. Un deportista es una persona equilibrada, es una persona afectada, es la Libia, es un gran representante. ¡Aplausos!